¿Por un iPhone dejarías a tu novia? No. ¿Por qué no? Nada, pues no vale la pena. No, la verdad no. Nada, pues vale más ella que un iPhone. ¿Entonces seguro que no aceptas? Sí, segurísimo. Amiga, la misma oferta es iPhone si terminas a tu novio. ¿De qué color es? Es morado. Es el más nuevo que hay. Amor. Es que no te lo tomes personal, pero pues es un iPhone. O sea, ¿qué vas a cambiar un iPhone? Por mí. Sí, sí, sí. Nunca lo tienes que volver a ver. No, sí, sí me lo quedo. ¿Segura? Estás segura. Es tu decisión. Sí, sí, me lo quedo. O sea, ¿me lo juras? O sea, ¿vas a preferir un iPhone a todo lo que hemos vivido? O sea... No te lo tomes personal. Es un iPhone, es cosa material. Eso te lo puedo comprar después. No, sí, sí me lo quedo.